La exitosa estrella colombiana de cine para adultos Esperanza Gómez se ha convertido en una de las intérpretes más famosas de su medio, pues sus ardientes películas son vistas por millones de personas en todo el mundo. Además del estrellato que le han dado sus interpretaciones, Esperanza ha conquistado el corazón de muchos de sus seguidores a través de las redes sociales, pues en ellas comparte imágenes que los mantienen con el pulso acelerado. ¡Suscríbete al canal! He querido tener, sí. Sin duda, Esperanza es dueña de una belleza sin igual y sabe cómo mantener contentos a sus seguidores, quienes agradecen que comparta este tipo de contenido, pues resulta agradable a su pupila. Con información de Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Ereba y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!